Hola a todos al segundo episodio, bueno... Fuera abajo, pendejos. Bueno aquí te espero, Sas pendejo XD 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 XDXX Te mate, maldito pape, aprende su abajo, Jajate trapie, maldito, sobete, ahogate, xd, zumba, la noticia, acusame, pero si tu mamá me reaña, la mato lenta y dolorosamente, wajajajaja, wajajajaja, bueno, pues sigamos, ganare, la madre, si no, pero yo sé que sí, 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 zumba, la noticia, pendejo, ganare, soy el rey Jordi 304, ganare, pendejo, el baile de Jordi 304, jajajaja, la very cool. Gracias. Joder, esta cosa es muy difícil de subir a acabar con la vida de la tierra, wajajajaja, ganare, wajajajaja, tengo que dejar de reírme así o pensaran que soy el malo de la serie, vaya hoy, sí que estoy chistoso, cierto, cierto, el que diga que no es un sobete, wajajajaja, el ponga pulgar abajo, no comente, o se suscriba, es mero, sobete, pendejo, los matare con esta pisola, wajajaja, wajajaja, joder, pendejo. Ya deja de reírte así, bueno ya, cállate. Joder, hasta que sube a papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Chonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonch Bueno ya se acabó el video, puede que mañana se hace el otro episodio, bueno adiós, suscribanse, comenten y punto en adiós.